Hace un momento, dice un momento, todo es válido. Vamos a ir llamando a las autoridades legislativas y el Ejecutivo que en minutos les vamos a entregar el petitorio por la vía. Que se vayan acercando al escenario, por favor. ¡Epa! Vamos, seguimos recibiendo a todas las personas que vienen de kilómetro cero de la provincia de Mendoza. Vamos a ir pidiendo que se vayan acomodando. Le damos la bienvenida a todas estas familias que están llegando. Vamos a gritar todos, ponen sí a la vida, vamos. ¡Sí a la vida! 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 ¿Sabés qué? Les tengo que contar algo. ¡Somos más de 20.000! ¡Somos más de 20.000! ¡Es histórico! ¡Es histórico! Mendoza le dice ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Les comento que sigue cruzando gente por la peatonal. Todavía no estamos todos. Y también les voy contando a los médicos, abogados, a los docentes, a los estudiantes que se puedan ir acercando al costado del escenario, porque ellos también se van a comprometer con la vida. A ver quién me ayuda a hacer un videoíto, voy a filmar. Así que quiero todos los carteles bien arriba. Y un listo de sí a la vida, vamos. Voy a empezar a filmar con mi celu. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Sí a la vida! 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 ¡Vamos que somos todos los 20.000! Habría que buscar en la historia de Mendoza cuando una marcha tuvo más de 20.000 personas. ¡Nunca! ¡Nunca! Porque Mendoza ama al niño por nacer, ama a la mujer. ¡Saldamos las dos vidas, no una, las dos! ¡Que los legisladores se enteren que Mendoza es una provincia pro vida! ¡Familia, abuelos, nietos, hijos, padres, todos juntos han venido hoy a decirle a todos los legisladores, diputados, senadores, que Mendoza defiende a la vida. ¡Vamos! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Y lo más lindo es que lo hacemos de forma pacífica, con alegría. Y eso es lo más lindo. Hay niños, hay adultos, hay gente de más de 90 años, porque tenemos que cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nadie nos puede matar, no se puede permitir ningún homicidio, por eso Mendoza abraza a esta causa y le está diciendo al país que merecemos vivir, que queremos vivir, porque ya a las 10 semanas el cuerpo está formado. Y además no queremos permitir ningún asesinato en nuestra provincia, sigue llegando gente. Yo creo que va a ser un número mucho mayor a las 20 mil personas, porque todavía sigue viviendo gente, desde San Martín y Darivaldi todavía está llegando gente. Acá estamos viendo la peatonal, ustedes no lo pueden ver.